Bueno Manuel, estamos en la Plaza de la Mariposa en todo el centro de Bogotá, en una campaña muy bonita de prevención del trabajo infantil. Estamos con Manuel Reina, referente del distrito para esta labor y le vamos a preguntar en qué consiste toda esta campaña tan bonita de evitar que los niños dejen de estudiar y se pongan a trabajar en lo que no deben. Todas las ciudades y todos los países del mundo estamos unidos contra el trabajo infantil y la Bogotá humana ha puesto en el centro de sus objetivos superar esta problemática porque el trabajo infantil marchita la vida de los niños y las niñas, los lesiona, los lastima, los enferma, reproduce la pobreza, reproduce la informalidad, los aleja de la escuela, no los deja ser felices, los saca del juego donde ellos debieran estar. Entonces en la ciudad hemos hecho un ejercicio muy importante de atención integral pero en particular hoy estamos tomándonos los Transmilenios en un ejercicio muy simbólico pero también muy contundente porque hay que decir que la cultura esencialmente es la que genera el trabajo infantil creer que el trabajo hace a los niños más grandes o los formen valores o los hace responsables o los aleja de los vicios, esa cultura reproduce el trabajo infantil. Entonces estamos en nueve portales de Transmilenio, dos estaciones importantes de trabajo infantil dándole un mensaje a la comunidad de que debe ser corresponsable y evitar que en su familia haya trabajo infantil y también evitar la indiferencia que reproduce esta problemática. Bueno Manuel, ¿en qué consiste toda la actividad? Me dice que ahora viene aquí una tarima y van unas actividades lúdicas. ¿Qué han hecho en la mañana y qué sigue en la tarde? Bueno, en la mañana estuvimos con las mesas locales de trabajo infantil de Puente Aranda, de Mártires, de Santa Fe y Candelaria que es un ejercicio interinstitucional del gobierno nacional y distrital haciendo un ejercicio de sensibilización hablando con la comunidad, entregándole algunos documentos y pidiéndoles que se comprometieran y firmaran un mural que teníamos al interior de la estación comprometiéndose contra el trabajo infantil. Eso lo hicimos en la mañana, ahora el mediodía tenemos unos dummies, unas imágenes, 10 imágenes de situaciones de trabajo infantil que confrontan a la gente. ¿Qué son estas? ¿Estas que estamos viendo? Son niños en ventas ambulantes, son niños en reciclaje, es una niña que está en trabajo doméstico, bueno, distintos casos, formas de trabajo infantil. La comunidad se confronta con estas imágenes que son de un tamaño importante. Y en la tarde, en la plazoleta de la Mariposa, tendremos una tarima, tenemos la orquesta de la policía, tenemos un ejercicio lúdico y musical contra el trabajo infantil. Entonces, nos invitamos a que disfrutemos esta tarde y también que nos hagamos parte de esta campaña. Le hemos llamado que el trabajo infantil no se te convierta parte del paisaje. Marchita los sueños y evita que los niños vivan sus derechos a ser felices. ¿Esta actividad va a ser una vez al año? ¿O cómo va a funcionar? Pues hoy estamos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero sí tenemos unos ejercicios en todas las localidades de la ciudad. Entonces, queremos en particular estos dummies y en un ejercicio con nuestros equipos territoriales, convocar a empresarios, convocar a trabajadores, convocar a comunidades donde se está generando el trabajo infantil, e invitarlos a ser corresponsables. El territorio centro, estamos construyendo el territorio centro como un territorio de protección integral. El siguiente jueves, en el terminal 28 de junio a las 7 de la mañana, haremos una rueda de prensa con nuestros secretarios, informando que es el primer territorio libre de trabajo infantil de Bogotá. Allí no hay trabajo infantil. Y eso queremos reproducirlo en toda la ciudad. ¿Por qué se unieron estas localidades? Mártires, Puente Aranda, ¿por qué no todo Bogotá? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, acá en Domitorino están esas localidades del territorio centro, pero el resto de localidades, por ejemplo, en el occidente de Bogotá, se unieron Bosa, Engativá, Kennedy, y digamos, las 20 localidades nos agrupamos en 5 redes territoriales, y cada uno tiene un punto. Estamos en Corabastos, hoy estamos en Corabastos, estamos en el portal de Banderas, estamos en el portal de Suba, el portal del 80, el portal de la 170, estamos todos unidos. Manuel, ¿y qué les ha comentado la gente? ¿Han hablado con algún niño que hayan encontrado ustedes hoy justamente haciendo trabajo infantil? ¿Y lo han logrado sacar de ese trabajo? ¿Han hablado con los papás? ¿Qué más labor hay? Hay muchas situaciones, hay personas que rechazan la actividad, que legitiman el trabajo infantil, entonces te dicen, te maltratan, te dicen, ustedes son los culpables de que las niñas sean prostitutas, nos dicen que los niños se vuelvan viciosos, porque ellos deberían estar trabajando. Entonces, hablamos, les decimos cómo el trabajo infantil, al contrario, lesiona y hace más crítica la situación de vida de las niñas, niños y adolescentes, y cómo la educación, cómo el arte, cómo el deporte, cómo la cultura, en realidad sí ayuda a construir trayectorias de vida significativas. Encontramos también personas muy receptivas, muy felices, como nos informan que, bueno, el tema del trabajo infantil es invisible, nos gustan que hagan cosas, que movilicen procesos. Hay niños, nos hemos encontrado con niños, y allí, más allá de comentarles de la campaña, asumimos las situaciones y ellos ingresan en una ruta de restablecimiento de derechos para que ingresen a nuestros servicios. Eso lo hacemos todos los días del año en Bogotá. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta. Se supone, se supone, que muchos de los niños que tienen que trabajar es porque no tienen para comer. Esta campaña involucra asistencia alimenticia, asistencia en salud, o sea, los motiva a los niños para que no tengan que trabajar y tengan su posibilidad de sobrevivir, o qué más hace la campaña. Bogotá desarrolla una política integral contra el trabajo infantil. En el año 2014, 17.000 niños, niñas y adolescentes entraron a nuestros servicios de atención integral. Esos servicios incluyeron un apoyo alimentario, o desayuno, almuerzo, cena, incluyeron un refuerzo escolar y también un ejercicio pedagógico. Entonces, tendríamos maestros de artes, de deportes para esos niños, niñas y adolescentes. Y adicionalmente, un ejercicio de generación de ingresos y empleo para sus familias. Estamos muy articulados, estamos integrados con el orden nacional. Entonces, en las situaciones de pobreza extrema, la Agencia Nacional de Superación de Pobreza Extrema desarrolla todo su esquema de política para superar la pobreza multidimensional. Entonces, digamos, ahí hay un esquema que nosotros nos nutrimos, partimos de la atención de las niñas y de los niños, pero movilizamos muchas instituciones para garantizar que los niños dejen de trabajar. Pero hay un cuello de botella y es el reporte de la comunidad, es la labor de la comunidad. Y por eso, con estos ejercicios, queremos superar esa inquietud que tenemos. Pues yo creo que es una campaña bien bonita, va a la se hiciera todos los días, ¿cierto? Le agradecemos. Para Santel Televisión, les habló Jorge Caicedo, con el funcionario referente Manuel Reina del distrito. Muchas gracias. 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 Gracias.